¿Por qué estás celosa, Julia? Yo no estoy celosa, Arturo. ¿Cuándo yo sigo celosa? ¿Ah? No, yo no estoy celosa. ¿Por qué estás celosa? Yo no estoy celosa, Arturo. ¿Qué te pasa? ¿Estás celosa, Julia? ¿Por qué eres súper celosa? Porque eres súper celosa. Ella dice que no es celosa, pero es celosísimo. ¿Por qué eres tan celosa, Julia? Todo, a cuatro coñazo. Yo no estoy celosa. Si eres celosa, Julia. Coño, Arturo, ¿cómo es que yo soy celosa? ¿Qué te pasa? Eres demasiado celosa. ¿Tú estás hablando en serio? Ve, ella es de las personas más celosas con las que estás. Todo el tiempo, Julia. ¿Qué? Te voy a haceros todos. Arturo, ¿estás rogado? Porque te voy a haceros, por ejemplo, que me manden mensajes a medianoche. O sea, ¿qué? Punto número uno. Punto número uno. Si te mandan mensajes a medianoche, no estoy alentando cuando te reviso el teléfono. No, si lo revisas, Julia. ¿Te rogaste? No, ella quiere hacerme creer que no, pero lo hace constantemente. ¿Revisar tu teléfono? Sí, Julia. ¿Como para qué? No sé, dime tú. Cuando una mujer revisa el teléfono, es para descubrir que el tipo le monta el teléfono. Julia, si te ve la pijama abajo, esa pijama. Mira, la pijama sexy que usa, Julia. Esa es la pijama sexy que usa, Julia. Mira, la pijama sexy que usa, Julia. Mira, me estás haciendo mucho frío y la regalaste tú. La pijama sexy de Julia. Oye, Julia, y la hiriaste, además. ¿Cuánto tiempo tiene esa pijama que no le está...? No, Julia, no. Dos días. Ya, pero no me vas. Anda celosa. Coño, que no, Arturo, es el fastidio. No entiendo cuáles son los celos tuyos, la verdad. No, yo tampoco, la verdad. ¿Puedes compartir? Arturo, que yo no esté celo. Oye, me celas constantemente, Julia. ¿Te molesta que hable con la gente en la calle? ¿Con qué gente en la calle te hable? Bueno, con todas las mujeres que se me acercan. ¿Cuántas mujeres te regalas en la calle? De hecho, el otro día me llegó un mensaje que te pusiste bravicia. ¿Cuándo? El otro día que me piste, que me estaba revisando el teléfono. Pero, ¿por qué te molesta que me manden mensajes? ¿Ah? ¿Estás jugando con mi cordura? No, te pregunto. ¿Cuándo me molesta que te manden mensajes? Constantemente, Julia. ¿Quién te manda mensajes? A ti constantemente. Ah, a ver. Eso deberías decirlo tú. No, deberías decirlo tú. Pero, Julia, ¿cuál es el motivo? Porque a un hombre casado le mandaría mensajes a medianoche. Bueno, porque si son amigas, Julia, uno puede conversar a cualquier hora. ¿Perdón? 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 No, mi lindo, está fresco. Uno puede conversar a cualquier hora si son amigas. Sí, mis amigos me pueden escribir de madrugada, entonces. Es distinto. ¿Por qué? Bueno, porque es distinto. Porque una cosa es... Amigos míos, si quieren conversar. Es distinto. Si quieren conversar de madrugada. No, no lo puede estar cambiando. No lo puede. Es distinto. Porque es distinto que me ha escrito una mujer a que te haya escrito un hombre a medianoche. Porque la mujer me va a escribir a mí boqueda de apoyo también como coach. ¿Mis amigos también necesitan apoyo? No, pero ¿tú en qué vas a acochar a nadie? Ay, mi lindo, no he visto nada. Ay, por favor. Tengo constantemente... Si mi mejor práctica es contigo. Todos los días se levanta con un tema nuevo. Que si la ceja, que si todo lo que se puso en la cara que ahora no se le mueve, que si esto y que lo otro. ¿Es lo que me dice que me mueve? ¿Quieres que le cuente a la gente lo que te pasa a ti por estos días de frío? No sé qué me pasa, Julián. No sé qué me pasa en estos días de frío. Yo tampoco sé qué te pasa. Y voy a tener los audífonos puestos. No sé. Bueno, Julián, en fin. Lo que quería era decirle a todos ustedes que la señora Lima va a estar mañana hablando de todo esto y de los celos, de por qué es tan celosa. Coño, ¿y te voy a dar un leque, Arturo, que yo no soy celosa? Ella intenta decir que no es celosa, pero es celosísima. Pero mañana ella intentará decir que, bueno, bajo cualquier circunstancia ella no es celosa y que, pues, mujeres al poder y que el divorcio y las cosas y que no casarse y cómo vivir en mi pareja y no morir en el intento y cómo subir las cejas a nivel Dios, como dicen por ahí. ¿Nivel qué? Dios. Súbela, ¿eh? Ya, Julián, anda a cocinar. Eso es lo que tienes que hacer. Anda, cocina, que tú cocinas últimamente bien rico. Ahora, Julián, hace unos platillos bien ricos. ¿Por ejemplo? Bueno, comprometete que no vas a ser más celosa este año. Compromiso de Yulieta Lima para este año. No voy a ser más celosa. Voy a comer saludablemente. Voy a comer un poquito menos de dulce. Me comprometo a hacer platillos riquísimos en la casa. No te estás comprometiendo a nada, Julián. Me comprometo en lo que yo sé que me puedo comprometer. No estás ayudando a la humanidad. ¿En qué puedo desayudar yo a la humanidad? Desayudar. Eso no existe. Claro. Lo contrario de ayudar. Dejar de ayudar, pero desayudarnos. Lo contrario de ayudar es desayudar. Oye, yo eso la verdad no lo escuchaba. Lo contrario de ayunar. Bueno, mañana, mañana. Desayunar. Lo cierto es que usted mañana. Ayuna. Desayunar. Usted, ustedes la verán y se divertiran, pa, 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 en su stand-up. Y de Lima con peluca. La peluca ya la tiene por estar yo siempre, constantemente. Te vas a copiar de la gente con peluca, Julián. Yo no me copio de la gente con peluca, porque además la gente con peluca, este, ojo, estoy hablando de líneas generales. Me parece que los hombres hasta ahora han liderado el tema de los stand-up. Sí. Pero entonces, ¿de qué tratan sus stand-up? De hablar de las mujeres. De vestirse como mujer, de fingir ser mujer. Ah, ¿tú dices que los hombres no pueden hablar de los hombres? Coño, Arturo, el stand-up duraría cinco minutos. Pues no, déjame decirte no. Yo te apuesto que ellos que hacen stand-up con peluca podrían hacer stand-up de los hombres. Y bueno, no pasa ninguno. Bueno, porque es más fácil de hablar de las mujeres porque tenemos... Porque es más divertido, porque tenemos más cosas. No, no es que son más divertidas. Vamos más material. Es que están más locas, sí. Son más limitaditos. Son más limitaditos. Gracias.